Hola, ¿qué tal? Punta Catalina, la generadora de energía eléctrica ubicada en Baní, provincia de Peravia, República Dominicana, otra vez es eje de escándalo, de escarnio y de titulares en la prensa de República Dominicana. Punta Catalina se trata de una planta generadora de energía eléctrica comenzada a construir en el año 2013 e inaugurada el 29 de julio del año 2020 por parte del presidente Danilo Medina. Esta empresa estuvo bajo la ejecución de la muy cuestionada empresa Odebrecht de Brasil y la tecnología de esta planta de generación eléctrica se presume que viene desde China ya que la misma acciona o trabaja en base a carbón mineral que es el tipo de tecnología que China ofrece a estos países del tercer mundo. Según se dice, esta planta generadora de energía eléctrica es altamente contaminante porque no está de acuerdo con el cambio climático, aparte de que también está sobrevalorada en su precio. Nosotros, haciendo un paréntesis, en el programa anterior que se lo vamos a compartir ahí, dijimos que el principal error del presidente Danilo Medina fue no haber licitado la construcción de esa planta en el marco del tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos, sino con Brasil. Ahí desde nuestro punto de vista fue el error y con participación de China por un asunto de geopolítica, el cual fue sazonado ya que esta planta de generación de energía eléctrica fue construida con la finalidad de que el presidente Danilo Medina tenga una ficha de negociación por parte de las empresas generadoras de energía eléctrica, las cuales fueron todas cedidas al sector privado por parte del presidente Leonel Fernández bajo contratos leoninos, muchos de los cuales el Estado Dominicano tiene que pagar generación de energía por capacidad instalada y no por capacidad generada. De ahí fue que el presidente Danilo Medina se le ocurrió esta idea de punta catalina con el objeto de que cuando los generadores eléctricos me quieran apagar el país, ahí tengo yo punta catalina para que me supla. De ahí es que vino la marcha verde o la chercha verde, como yo he dicho también. Financiada por estos generadores y también en cierta medida por los sectores que responden a intereses internacionales. Estados Unidos. Bien, pero ¿cuál es el eje del escándalo ahora mismo? Bueno, el eje del escándalo es que el presidente Luis Abinader, quien durante su pasada campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la República, él dijo que iba a tomar cartas en el asunto con respecto a punta catalina. Según se rumoró, ya él tenía un acuerdo para cederla al sector privado. En ese sentido, el presidente Luis Abinader entonces creó un fideicomiso sobre esta planta de energía eléctrica. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es una protección sobre un patrimonio suyo, una empresa, en donde usted designa a un administrador, el administrador se cobra su parte y le paga la parte que a usted le corresponde. Pero al mismo tiempo, ese patrimonio está bajo protección durante una cantidad de tiempo. Una protección en donde usted no puede vender ni hacer nada con eso hasta que no pase el término del contrato con la persona a quien se le otorgó la administración por el fideicomiso y al mismo tiempo por ley está protegida de persecución de acreedores. Es como una especie de bien de familia, una antecesora o una sucesora del llamado bien de familia. Pero que en la legislación dominicana también se ha creado con el objeto de privatizar empresas del Estado. O sea, el problema viene básicamente porque esta empresa, en términos reales, prácticos, está siendo privatizada. Algo semejante a la famosa ley de capitalización en donde dice que las empresas forman parte del Estado Dominicano y que los capitalistas lo que iban a hacer era invertir, pero que en términos prácticos fue una inversión y una cesión del patrimonio nacional a favor de los piratas. Hasta el momento no se sabe qué pasó con las empresas. Pues bien, haciendo un análisis de lo que ha sido el fideicomiso, estuvimos observando las leyes, el marco legal. La ley 189-11, el reglamento 95-12, así como también, muy en especial, el decreto del 3 de septiembre del año 2021, 538-21. Las leyes y el reglamento fueron dictadas durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero el decreto está firmado por el presidente Luis Abinader. Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? Le vamos a explicar. Tal como el presidente Luis Abinader argumentó en una entrevista muy sonora en la Z101 en el gobierno de la mañana, no hay un contrato para este caso, porque se trata de un bien del Estado, y en este caso entonces, en atribuciones de presidente de la República, jefe de Estado, emitió un decreto. En este caso, como fue un decreto, no es necesario que intervenga un contrato. Y si no interviene un contrato, no es necesario que cuente con la aprobación del Congreso Nacional. Entonces, examinando el decreto y no el contrato, porque no existe contrato, el marco legal viene siendo el decreto, en base a las potestades del presidente de la República, conferida por la Constitución, vemos una serie de cosas muy interesantes. Por ejemplo, el presidente de la República pasa el fideicomiso a la fiduciaria del Banco de Reserva. El Banco de Reserva es una institución del Estado. Muy bien. Perfecto. También forman parte de esta comisión de fideicomiso la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas CDEE, el Ministerio de Energía, etc. Hasta ahí está muy bien. Ahora bien, ¿dónde está el quid del asunto? El meollo. Sucede que de conformidad al artículo 6 del decreto 538-21, se crea el Comité Técnico del Fideicomiso. Entonces, este Comité Técnico tiene derecho a voz y voto en las deliberaciones que tome el Consejo del Fideicomiso que ya nosotros le hemos dicho. Aparte de eso también, otra función que le dan es que ellos, ese Comité Técnico del Fideicomiso son los que van a aprobar los actos que se aprueben y lo van a poner en ejecución. Y de conformidad al artículo 7 que crea el Comité Técnico del Fideicomiso, este a su vez se encarga de la designación de un director ejecutivo, es decir, una persona que va a llevar el día a día, el gerente de Punta Catalina, lo designa el Comité Técnico del Fideicomiso, no los fideicomisarios. Entonces, ¿qué pasa con esto? No conforme con esto, se crea el decreto 539-21, en donde se designa a Celso Marrancini como presidente, sector privado, José Luis Actis, también del sector privado, aunque Edith que es asesor del Ministerio de Economía, también a una persona apellido de arma, que sabrá Dios a quien estará representando, entre otras personas más, que son los que realmente van a tener la batuta en Punta Catalina. Entonces, ¿cuál es el problema con esta designación de este Comité Técnico? Porque aparte de las personas que lo componen, que representan el sector privado, esto es violatorio de la ley, lo que hace que sea nulo de conformidad al artículo 50 de la ley de fideicomiso número 189-11, por causa ilícita. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque de conformidad al artículo 29 de la ley, son obligaciones del fiduciario administrar los bienes que se le otorgan como buen padre de familia. Aparte de eso, el artículo 30 dice que tiene que rendir cuentas de sus actuaciones. Y el artículo 31 se le prohíbe de forma expresa, de acuerdo a la letra H, delegar funciones. O sea, él no puede delegar funciones. Y en caso de hacerlo, entonces las personas tienen que estar bajo su responsabilidad. Ahí es que está el quí del asunto de conformidad al artículo 31, letra H, artículo 30, artículo 29. Que el fideicomiso, los fideicomisos, delegan sus potestades por ante el famoso comité técnico del fideicomiso. Quien son los que llevan la batuta y designan al director, al gerente. Entonces, de ñapa, esto también está prohibido por el artículo 23 del reglamento número 95-12, en donde de forma expresa dice, artículo 23, letra H, órganos auxiliares. Debe señalarse en el acto constitutivo como el comité técnico. Pero, en ningún momento estos órganos auxiliares deben de sustituir al fiduciario en sus labores administrativas. Entonces, ahí hay que estar asuntos. Porque esto, en esencia, se trata de una privatización disfrazada en donde se le otorga punta catalina al sector privado para que ellos hagan y deshagan lo que se le da la gana. Ahí hay que estar aquí del asunto. Él se crea un fideicomiso que no es ningún fideicomiso nada, sino más bien una privatización disfrazada en la persona de César Marrancine y un grupo de gente que sabrá Dios de dónde salió y a quiénes representan. Eso es todo. Bien, señores, si les gustó este programa, por favor, darle clic, compartir con sus amigos, suscribirse a este canal y darle a la campanita para que se enteren de los contenidos. Y, en lo particular, asesoría estratégica, política, jurídica, asuntos inmobiliarios, asesoría inmobiliaria, nos pueden contactar a través de los enlaces que están ahí abajo o nuestro WhatsApp, así como también colaborar con este canal. A todos ustedes, gracias. Gracias.